No se habla de Bruno, no, 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 no se habla de Bruno, más, justo en mi boda fue, en nuestra boda fue, todo estaba listo con un clima precioso esa vez, ninguna nube esa vez, mundo con voz misteriosa habló, bueno, tú cuentas la historia o lo hago yo, lo siento mi vida es lo tú, pero que pronto lloverá, ensinuada, sabes que lo tomé muy mal, aguantarte la sombrilla, rodar en un huracán, fue un día feliz, pero es verdad, no se habla de Bruno, no, 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 no se habla de Bruno, Hey, miedo ver a Bruno balbusando y tropezando, siempre lo recuerdo murmurando y farfollando, sus sonidos como la arena resbala, tss, 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 raro de ir visualizando, Te cae a la abuela como a todos temblando, enfrentando profecías sin interpretar, que eres tu intenta Terror en su faz, ratas por detrás, al oír tu nombre, no hay marcha atrás, grita mientras tembles al despertar Terror en sus Un destino gentil, una vida de ensueños vendrá Y casi el poder de mi don como uvas va a madurar Oye, María, no va a llegar Yo vendí un amor imposible pactado al fin Enlazos con otra, casi lo puedo oír Pues si no un sonido saldrá Yo no puedo oír No, Bruno, sí sobre Bruno Ya digan lo que sepan de Bruno Dime la pura verdad de Bruno Y saber la tu amor llevó a mí Yo no puedo oír Yo no puedo oír, Bruno, sí sobre Bruno Ya digan lo que sepan de Bruno Dime la pura verdad de Bruno Yo no puedo oír, Bruno Residero Es que a ustedes les salves despertar Llegaron lo amemos de Bruno No hay que hablar sobre Bruno